Soriano fue llevada a la Procuraduría General de la República por el vicepresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rafael Ureña, a petición de Domínguez Brito. Soriano, al ser abordada por reporteros, dijo que sostiene la denuncia. Claro, segura, porque estoy diciendo la verdad. Obvio, tengo que llegar hasta el final. ¿Qué tiempo tiene esa condición, Cristiana, de que sean los agentes de la NCDE y la de Cristiana? Crisiana, no teme por tu vida, Crisiana. Crisiana, no teme por tu vida. Ureña, activista de los derechos humanos, dijo que espera que se establezca responsabilidad en este caso. Nosotros en esta situación lo único que queremos es que el jefe de la policía, la Procuraduría General de la República y el presidente de la NCDE tomen las decisiones o apliquen las acciones de lugar con relación a las personas que se le imputen esta denuncia. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo que quieren identificar la verdad para establecer sanciones penales. Yo he dicho que lo más importante del caso de DICAN no es lo que sucedió. Lo más importante es romper una cultura de peajes, de complicidades con el narcotráfico. Y esta denuncia se enmarca dentro de otras denuncias parecidas de peajes que son las que están haciendo más daño en este momento en la lucha contra el crimen. La joven está bajo la protección de las autoridades. Ernesto Trinidad, uno más uno.